Estar en contra del sistema, resistar en contra de la sociedad No se ganan a las bestias a las demás, tienes que entender, escuchar Sigue enterrando esta alternativa, nadie nos va a apoyar, la cata gente no se mueve Tienes que entender, tus intereses y con su vista, no tienes nadie a quien va a perder La gente solo baja la cabeza para seguir en pie, solo es la raza que se piden Que se fueran muy fácil criticar, que les voy a aprender Real, real, todos los tiempos del sistema Son fáciles de lo que, mas sin los hermanos de los morirales Con este acero de estar, un placer lo que te he sentido tomar Cuidar de los demás, la gente y más gente que diga que tú No fue más leo, no te van a creer Y si se quedan me, mejor bien Y si se quedan me, mejor bien Y si se quedan me, mejor bien Y si se quedan me, que ese vamos a visser La tierra, tu y tu rafa lloras, ya quiero, es una revolución La tierra, el mar y el mar, para todos que la tierra debe ser La tierra, el brazo se deberá, mejor que el reino nada te pere La tierra, el mar y el mar, para todos que la tierra debe ser La tierra, el mar, para todos que la tierra debe ser